Hola amigos, pues aquí les traigo un pequeño video tutorial para cómo poner videos, por ejemplo, de esta página Vimeo. Es bastante sencillo. Aquí tenemos un video y aquí vemos Embed. Hacemos clic aquí, nos va a llevar a esta parte de la página. Esperamos un momento, ya tenemos aquí el código, lo sombreamos, clic lado derecho del mouse, damos a copiar, cerramos, nos vamos a nuestro mensaje, aquí tenemos el mensaje, damos a respuesta, aquí en el mensaje nos vamos abajo a la lengüeta de Hotmail y hacemos clic, y aquí en medio de los dos códigos hacemos PACE, PEGAR, o las teclas CTRLV, y aquí aparecerán todos nuestros códigos, volvemos y le damos a diseño, no vamos a ver el video, porque aquí no se está viendo, vemos solamente la propaganda de la página, y damos a vista previa, y en unos momentos, en vista previa, aquí tenemos el video. Ya una vez el video aquí incrustado, damos a enviar mensaje, y eso fue todo. Espero que no haya sido muy complicado de entenderme, pido una disculpa por mis pajaritos, no estoy una pajarería, son cuatro periquitos que no se quedan callados nunca, y muchas gracias.